En lo personal para mí tiene una importancia tremenda el presente, el futuro, pero también es muy importante el pasado. Y junto a mí está una persona que fue parte de la patrulla del año 1965 de los dolorosos acontecimientos de Laguna del Desierto. Lo hemos ubicado en la ciudad de Castro y hoy día ya vamos partiendo hacia O'Higgins, donde vamos a hacer un acto, como siempre recordamos al mástil del siglo XX en la comuna de O'Higgins, también con un gran desfile nos va a acompañar el General Lira, nos va a acompañar el Ejército, la Armada y la comunidad de O'Higgins. Y también después de ese homenaje vamos a partir también al sector de Laguna del Desierto, para que nuestro amigo Don Washington Soto Vera, la única persona que hoy día vive de esa patrulla, nos relate con el famoso conductor de programa que también nos va a acompañar Don Alipio Vera y un conocido de aquí de la región, Don Chin Vera, en las cámaras. Así que Don Washington, para nosotros como alcalde de la comuna de O'Higgins, es tremendamente importante estar al lado suyo, ya que usted es parte de la historia, no solamente de la región de Aysén, de Chile. Gracias, señor alcalde. Estoy muy contento y también emocionado de poder vivir nuevamente y llegar a los lugares que recorrí en aquella oportunidad cuando era joven e integrarme a la patrulla del Teniente Merino con los hechos tan conocidos por todos. Bueno, se lo agradezco y la verdad que vuelvo en este momento a ser carabinero como en aquella oportunidad. Me alegro, señor alcalde, de que usted como miembro, como autoridad de Villa O'Higgins, le dé la importancia que muchos han dejado de hacer y que usted continúe con esto, este aniversario, que sea uno más de tantos otros que van a llegar, pero que no se pierda la imagen, que no quede en el olvido del acto que ocurrió en aquella oportunidad tan desgraciado para carabineros de Chile. Muchas gracias, señor alcalde. Seguramente, Don Washington, después de este viaje que vamos a tener a la comuna de O'Higgins, Laguna del Desierto, va a pasar por Rocco TV para que tenga una entrevista más extensa, para que nos comenten por usted que usted vivió los dolosos acontecimientos de Laguna del Desierto. Muchas gracias por la oportunidad de compartir estos breves momentos con usted. Señor alcalde, como siempre, a su disposición y más aún en los hechos que me logró efectuar el año 65. Así que estoy a su disposición para lo que ustedes dispongan.